De la carta a los hebreos. De la carta a los hebreos. Debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor sino aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Precisamente por esto, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Evangelio según San Marcos Estando ayunando los discípulos de Juan y los fariseos, vienen y le dicen ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Acaso pueden ayunar los invitados a las bodas, mientras el esposo está con ellos? Durante el tiempo que tengan con ellos al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días en que el esposo les será arrebatado. Ya ayunarán entonces, en aquel día. Nadie cose un trozo de paño nuevo a un vestido viejo, pues el remiendo nuevo tiraría de lo viejo y el roto se haría mayor. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos, pues el vino rompería los odres y se perderían vino y odres, sino vino nuevo en odres nuevos. Gracias por ver el video.